Buenos días, Martina. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¡Hola, Martina! Pues mira, bajamos a comprar unas cosas. Me llamo Martina con el triciclo, que no parece ser que hagamos el día. Y dejamos así a mamá hacer un poquito sus cositas. Y nos entretenemos, ¿verdad, hija? ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Nos vamos con el triciclo! Martina, estás alteradísima, ¿eh, hija? ¿Te gusta el triciclo, cariño? ¡Uy, que nos chocamos, papa! La verdad es que con una mano es imposible manejarlo. Porque el manillar está fijo para que no pueda girar. Y eso provoca que para girar ya no se levantarle un poquito. Así que, nada. Martí, somos un equipo. Como la fiesta pesa poquito, ¿verdad, hija? Y pues ya está, ya hemos comprado. Martina me ha ido con la fiesta, como ya he podido ver. Menos con las patutas y la Coca-Cola, que la llevo yo todo el rato. Para que tampoco le pesara. Así que como ha trabajado duro y yo también, nos hemos ganado el derecho al trocito de pan. Brinda, Martina. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Así. ¡Chin, chin! Primer día así de vacaciones que tengo, como ya comentaron ayer. Y mira, hace un día espectacular. Ojalá todos los días sean así. Es imposible manejar esto con una mano. Ojalá todos los días sean así para poder disfrutar más de tanto de mis vacaciones como de Martina yendo al parque o viendo a sitios. Como de todo. ¿No? Y cuando esté allí encerrado en el trabajo, pues que llueva. Pero mientras tanto que no. Esta tarde no hay gran cosa que hacer. Me parece que solo tenemos que ir a casa de los abuelos de Tamara, que le tengo que ayudar al abuelo a poner algo en la puerta. Y poco más. Así que no tenemos un gran plan. Pero bueno. ¡Buenos días, cochumletillos! Que hoy no os he dicho nada. Que hoy ya sabéis que he estado con Jonathan. Que, bueno, os ha hablado. No sé muy bien exactamente lo que os ha dicho. Lo que os ha contado esta mañana. Porque, claro, ya hasta que no lo edite no lo voy a saber. Pero bueno. Ellos han ido a comprar, como habéis visto. Mientras que yo me he quedado haciendo la comida. Y recogiendo. Y ya está la casita lista. Porque, bueno, así la hacíamos hoy. Y disfrutábamos de lo que es el fin de semana. Y nada. Pues Jonathan está viendo una serie. Dar débil, si no recuerdo mal. Mientras que hace patatas. ¿Verdad? ¿No nos escucha? ¿Eres tonto? No nos escucha. Y aquí están los jamoncitos. En salsa. Que vamos a comer los tres hoy. Porque Martina los puede comer. Y patatas fritas se está haciendo Jonathan. Te queremos. I love you too much. Aunque no nos entiendas ni nos oigas. Bueno, cochumletillos. Mientras que se acaba de hacer la comida. Y Jonathan está ahí viendo dar. Mientras que se acaban de hacer las patatas fritas. Pues me siento aquí un ratito con vosotras a charlar. Como veis la mañana se presenta muy tranquila. Simplemente pues eso. Jonathan se ha ido con la niña a comprar. Y bueno, así también él me ayudaba a que yo pues pudiese recoger tranquilamente. Hacer la comida. Y hacer las cositas más ágil. Porque luego la niña siempre está como por ahí por en medio. Y me cuesta todo hacerlo más, ¿no? Y nada. Esta tarde, como ya sabéis, mi abuelo todavía le cuesta un poquito andar. Y no tiene muchas fuerzas en las piernas. Entonces Jonathan le va a ayudar a hacer unas cositas en casa. Que tiene que hacer mi abuelo. Y yo seguramente me vaya con mi abuela a la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Con nuestra virgen aquí. Que nosotros tenemos en nuestro pueblo. Seguramente bajaremos porque claro, ya ha empezado Semana Santa. Así que ahora ya hay un montón de procesiones. Y un montón de historias de estas. La verdad es que yo no entiendo mucho en el tema de esto de la procesión y cosas así de la iglesia. Porque yo soy creyente. Yo creo en Dios. Yo pues soy muy creyente la verdad. Pero no creo en la iglesia. No es eso, no creo en la iglesia. Y ya está. Pero bueno, yo respeto mucho a quien cree en Dios. Quien cree en Buda. Quien cree en Alá. Quien cree en Jesucristo. Quien cree en Jehová. Quien crea en lo que quiera. O sea, yo, o sea, en ese sentido. Pues no, aunque yo soy creyente en Dios. Yo respeto todas las religiones. Y comprendo a todos. Jonathan no es creyente. Así que nosotros sí que bajaremos a ver la procesión. Pero bajaremos con mi abuela. Y aquí está Martín. Porque nos ha llegado un pedido. Que os quiero enseñar. No sé dónde la deja Martina la tarjeta. Para enseñaros lo que me ha llegado. ¿Dónde está? Bueno, pues una chica que se llama Lorena. Si no recuerdo mal. Tiene una tienda en Instagram. En la que hace pues cositas para los más pequeñitos de la casa. Hace lazos. Hace diademas. Hace neceseres. Hace bodys personalizados. Hace maletitas. Botitas. O sea, hace bastantes cositas. Por lo que he podido ver. Y bueno, se llama. Lazos. A ver. Ahí se le podéis ver. Lazos Pretty. ¿Vale? O sea, os dejaré por aquí cuál es su Instagram. Esto es casa. Y nos ha enviado estos cuelgachupetes tan graciosos. Que son como de toes. Así del osito. Y luego. Con el nombre de Martina. Que como ella sabe que a mí me gustan más los tonos grisáceos. Yo soy más así para vestir a Martina. Pues este también me ha gustado muchísimo. Y este que ya lo ha estrenado. Que es en fucsia. Pero hay un montón de modelos. Y para niños. Y bueno. O sea, hay un montón. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿A dónde te lo pones? Bueno. Y nos ha mandado también estos lacitos. Que son unas monedillas. Son preciosísimos. En los que pone Martina. Y unos en rosa. Y otros en rojo. Y nos va a enviar otro en gris. Lo que pasa es que no le quedaba tela. Por eso nos va a volver a mandar. Y bueno. O sea. Y luego los enganches estos así. Me gustan mucho. La verdad. Así que están genial. Son preciosos. Y tengo unas ganas ya de estrenarlos. Y luego nos ha mandado un body. A ver si lo podéis ver. Porque es con Martina. A ver Martina. Lo que pasa es que lo tengo que echar a lavar. Porque ya sabes que Martina con la piel atópica y eso. Tengo que echar la ropa antes a lavarla. Mejor. Es un body blanco. Con el osito de Toast. En el que pone Martina. Es súper bonito. Me encanta. Y encima pues esto es de algodoncito. Muy bueno. En blanco. Y me gusta mucho. Súper bonito. ¿Verdad? Sí. ¿Te gusta? Sí. Dile gracias por enviarme estas cositas tan bonitas. Díselo. Mándale un besito. Un besito. No. Al oso no. Bueno Lorena. Date por besada. Porque bueno. Ya ves que le ha encantado a Martina. ¿Verdad Martina? Súper bonito. Sí. Y nada, ahora vamos a ver el cambio mientras que comemos. Y no sé si veremos alguna serie. Mirad, vamos a poner un vídeo del gatito San Martina. ¿Qué hacen los gatitos? ¿Por qué necesitamos un gato? ¿Por qué no tienes un gatito? ¿Habéis visto niña igual? ¿Qué bailes rap con este atuendo? ¿Qué si has visto niña igual bailando con ese rap con este atuendo? Mira. Mirad qué bonita va mi niña. Mira qué sola. ¡Ay! Pero qué guapa. ¡Marty! ¡Oye! Te da vergüenza. Te da vergüensita. ¿Estás guapa? Claro. Preciosa en nuestra hija, ¿no? Sí, preciosa. Y nosotros llegamos tarde como siempre porque le he dicho a mi abuela que estaríamos sobre las seis y seis y media y ya son las siete. ¿Son las siete? Sí. ¿No? ¿Por qué siempre me dejan por mentirosa con las horas? No sé. Sí. Son las siete. He hecho un maquillaje ahora para la primavera que comienza. Así en tonos corales. Y qué mona. ¡Ay! ¡No, nos separaremos! Y nada, pues eso. Jonathan va a ir a echar un cable a mi abuelo para poner unas cositas que tiene que poner en casa. Y nosotras seguramente que nos vayamos con mi abuela de la procesión sí que iremos nosotros. Jonathan se vendrá para casa porque a ese tipo de parafernalia no le gusta. Así que... Y le he puesto a mi chica acorde a la ocasión de guapa. A este traje se lo regaló Natalia. Sí. Hace poquito. Bueno, lo visteis en un blog. Se lo regaló. Y es precioso, es monísimo. Y mira que a mí este tipo de cositas, de vestiditos, no se los suelo poner a Martina. No te lo quites. Este tipo de vestiditos no se los suelo poner porque como que no la veo mucho con ellos. Aparte que a Jonathan y a mí nos gusta más vestirla estilo modernito pero le quedan de mono. No sé si es porque soy su madre. Y eso influye. Pero la veo guapísima. ¿La abuela me nos abre? Abuela, ábrenos. Me nos abre. Ya. Llama a la abuela. 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 Está donde estaba ahí, despidando, todo el mundo aplaudiándoles. Está loca, está niña. Está muy loca. Está muy guapa la Martina. Un guapa. Un guapa. Un guapa. Un guapa. Chuletillas, al final Yuni se ha animado y nos acompaña a ver la procesión. Bueno, ha dicho que si pasa justo cuando él viene. Y rapidito, a un buen ritmo, ¿eh? Sí, pues, en procesión van a pasar a buen ritmo. Mira la cigüeña. Estamos ya esperando a que salga la Virgen y que empiece la procesión, ¿verdad? De Nuestra Señora la Soledad y el Cristo también sale. No sé si lo de la Semana Santa solo es en España o hay en más países que lo suele hacer. Pero bueno, aquí suele ser después de la cuaresma. Después de la cuaresma suele ser la Semana Santa y suele caer siempre por marzo o abril. Así que no sé si en otros países se hace también esto de la Semana Santa, la verdad. Aquí está Martina, aquí hay un niño detrás. Le está haciendo cositas. Yo no creo que esta gente vaya a la procesión. No creo que esta gente vaya a la procesión. Yo no creo que está bien. No creo que esta gente vaya a la procesión. No creo que esta gente va a la procesión. No creo que esta gente va a tener la procesión. Y eso es lo que está bien. Yo no creo que esta gente va a tener que organis посGu pocas. No creo que esta gente va a tener queimme la coaches que se hace también. ¡Gracias! 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 Pues eso, que paséis un bonito fin de semana Todas y todos Y que lo disfrutéis al máximo Y el lunes nos vemos Pero antes vamos a abrir Unos snapshots que nos han llegado Y a saludaros cositas bonitas Que os encanta veros Y nos encanta ¿Empiezo? Venga, ¿cómo se llama? Elena Elena 10 Elena Lendinez Elena Lendinez No, no, no Gracias, gracias Y mil gracias por currarlo tanto Besitos Muchas gracias, guapa Gracias a ti por vernos Besitos de oro Hola Clarice Soy una fan tuya enorme Me encantan tus vídeos Me hacen un montón de reír Un besazo Muchas gracias, hermanita Un besito para ti Aunque has dicho eso, Clarice Clarice somos los tres Hola Clarice Bueno, hola a Tamara A Johnny y a Marciano Es familia Me llamo Noelia Y soy de Mora Un besazo muy grande Un besazo muy grande Un besazo, Noelia Gracias por mencionarme Ya te lo ha dicho todo Jonathan Muchos besitos a los tres No me olvido Los tres Bien Y seguirás Y en caso a las críticas Y son Muchísimas gracias Me lo habías escuchado mucho Pero nos daba apoyo, ¿vale? Porque Martina se ha emocionado Sí, Martina se ha emocionado Maica Moreno Muchas gracias, guapísima Por todo el apoyo Por vernos Y con tanto cariño Hola Jonathan Tamara Y Martina Y que rica Un besito para toda la familia Bonita Un besito para ti Pasa la última Que no tenemos mucha memoria Ya no nos queda Quería decirte que Amo tu canal Martina es absolutamente adorable Y un gran besazo A toda la familia Tamara Adiós Muchísimas gracias Bonita Pues con ella Nos despedimos Muchas gracias por mirar Los snaps Que si nos queréis Mandar saluditos O decirnos cualquier cosa Mi snapchat Es clarice canal Así que bueno Que nos vemos Espero que os hayáis divertido Un poquito con nosotros hoy Aunque no hemos hecho gran cosa Pero bueno Que nada Un besote muy muy grande Dale tú Que te gusta Tírate un besote Tira un besito Así Martín Mira Tira un besito ¡Gracias!